que quiere maíz? mira que dice comancha, que sea para tortillas, que haga algo, nada, va a hacer en su casa ay se imagina usted, así venía diciendo en el carro, si o no milo, un poco miedo tiene comancha si o no doña Lupe, mira doña Lupe no miente venía diciendo así, para que sea eso sirve doña Angelina, como vos hombre ay yo para todo sirvo yo, para venir también no pero si, así venía diciendo la Morelia vaya, doña Angelina la Morelia trae un regalo a los nenes así no? voy a ensuciar la Morelia lo voy a poner, no si eso no es para ahorita es para su cumpleaños es miserable Lupe, ni porque estoy diciendo que voy a jalar la tortilla no van a traer un queso Marcos no quiere comprar el comancha el comancha dígale el comancha no cargo ni para un cigarro el queso muy buena tortilla esta buena, va a venir a la tortilla todos los días que fuera eso miren, ay Dios pasame la bolsa mija aquí está aquí está, ve eso lo mandó una suscritora, ya ni leía yo creo que no me dijo que dijera el nombre pero es una señora que siempre le mandaba a los nenes mamá el comancha le iba a comprar todas las mudadas a la nena pero estaba más cara a la nena que el nene le mandó tanto para ropa y le quedaron 100 para chupar no ahorita voy a explicar yo como es que no es el que me quedaron para chupar el comancha le decía que compramos una mudada a mi le decía si, también quería la mudada el comancha puede ser la pista de la Morelia el color es la que el quiere comprar el color es la que el quiere comprar mira pues por total con todo mi mudada gaste 6.50 gaste con todo mi mudada porque yo comré calzones también para mi y este me sobraron 100 quetzales cierto lo que se marca si me sobraron 100 quetzales 50 quetzales traigo aquí quiero como ni 50 solo 30 50 le dieron comancha no no cállate vos también porque ni viste ya te gastaste 20 barras ya ah no no mira pues cuidan de mi mamá mi mamá está bien mala y como la señora ya también ya me dijo que supuestamente para eso me iba a mandar ahorita pero no me mando para los nenes mejor primero ah entonces yo le dejé 50 quetzales de mi mamá para que comprara algo y dejó otros 50 para mi ajo ah para tu agua no es que mira para la nena le iba a comprar toda mudada pero no me alcanzaba porque la mudada mía vale como 200 quetzales o 300 casi es más cara la mía y la nena que la nene va que si vos te diste cuenta si yo me di cuenta la nena quiere un poco más caro vos ¿cuál? los de la nena son más caros que de los baroncitos si de la nena si porque ella se lleva a quedar vos ¿porque ve? que no le quedas o algo bien le queda va mamá bien eso es la medida tengo muy bien no le queda entonces no le queda en un poco de tortilladora no los nene andan jugando al otro lado a ver tienes pedazo de una tortilla no paramos yo solo estaba echando nomas no ¿ya la tortilla hace? ¿cómo se llama? ¿ya no dijo nombre? no dijo Para mí solo me dijo su nombre de él, no sé si lo puedo mencionar. Mejor decirle anónimo. Pero igual me das un pequeño video de vos, que ahí sí te las conozco. Para que ella esté enterada que le hiciste, porque a veces los videos se trazan un día, dos días. No hace rato que me lo manden uno a una foto. Muchísimas gracias a la persona que me ha estado apoyando con mi nene Baossi. Porque la verdad sí, como muchos de los padres sabemos que a veces uno está trabajando, pero no alcanza el dinero. Pero ahorita ya he tenido bastantes gastos. Mira mi mamá ahorita todavía está enferma. Como le dije yo a ella, que no tengo de dónde agarrar dinero. Ahorita voy a ver cómo consigo después y la voy a volver a sacar. Pero primero Dios que siga mejor. Igual ya no se puede decir nada, ya lo saqué bastante. Todos los patados dieron cuenta cuántos remedios tienen una canasta. Una canasta llena de medicamentos. ¿Y todavía está con dolor? Por eso que me mandaron ahorita ese dinero, voy a comprarlo de una vez. Porque después van a decir que me lo tomé. Y hasta mi mudada mía en el carro, solo compré tres playeras y un pantalón. Y tres calzones. ¿Y brasier? Sí, un brasier. ¿Ah, qué sé? Me importa, anda, que compraste tu ropita, que vos sabés que la ropita sirve. Sí, porque la señora me dijo lo que usted necesita. Mira que carajo, ahorita está majuja ya. Por el sol, que uno anda mucho. No, y el sol, como andas todo el día al carro ahí, el sol está fuerte. Y todos los días sale a trabajar y utiliza uno bastante la ropa. Es permitente. Lo bueno que ya te mandó ahí para las paloneras. Yo también le doy las gracias a la señora que mandó este dinero. Porque la verdad, la Morelia no tenía pisto hoy para comprar. Tanto que ha gastado con la mamá y no quiere ser buena la mamá y se quedó sin pisto. Yo le agradezco mucho a esa persona, que Dios se lo dé al doble a ella. Y yo le compré ropa porque ella me dijo para qué es lo que necesitan los niños. Y como el gasto me toca quedarlo ahorita el sábado. Entonces yo le voy a dar el gasto porque les compré sus viveres. Y le voy a comprar la ropa como ya viene su cumpleaños el nene. Y no tengo dinero. Entonces yo una vez le compré ahorita su muda. Ya la otra semana ya me queda para la comida del cumpleaños. Porque no se va a hacer una gran fiesta tampoco porque no hay dinero. Solo un almacenado aquí para la familia y ya. Sí, pues casi quiero ahí. Lo importante es que esté bien de salud el nene. Pues lo más importante es eso. Porque si tienes dinero y está malo tu nene. De por gusto. De por gusto. O que me sirve hacer una gran fiesta y miren enfermo. Solo comprar para la mujer para la gringa. Ella tiene una solitaria que ella no puede estar en ningún momento sin tragar. La de pelo cancha, la gringa. Ahí viene, miren. Mira los niños. Pelo de fósforo, está ahí siendo cumpleaños. Yo iba pasando ahí y el niño me ha mordido. Enamorado. ¿Por qué se está fijando? ¿Y qué tiene pues muchachas? ¿Esta forma de mi pedo así es? No hombre. La tienda dice Milo. Yo voy a comprar el toy. Compré la guapura. Esa piraña ahí. Y él parece niño majujo. Ah. Cindy yo te ando diciendo vos. A vos te ando diciendo pues. Dije Milo. Milo anda compraste un chicharrón. Majujo te dijo Milo. A vos te dijo. A mí no. A vos te dije. Señor Miguel anda a comprar Milo. A vos majujo ahorita para cambre. No te morí ya vos. Tostada. ¿Qué vale el queso? A mí me da ganas de invitarlos por lo bien que me tratan ustedes. La verdad es que los amo. ¿Cómo crees que te tratemos? A mí me da ganas de invitarlo. Como usted no pate solo a Milagrito que diga una palabra. No que solo en el teléfono. Solo eso. Si él sale en el teléfono se la pate. Vaya pisa. Vaya. ¿Quién el queso? Ahí si va. ¿A qué venimos? ¿Hacer videos o a ver teléfonos? Para hacer videos. No pero usted no suelta teléfonos. Si supiera la cantidad que hice ya. Va que para allá. Oiga mire. Oña Luca le dijo mire. Oña Luca le dijo mire. Oña Luca le dijo. ¿Qué vale el queso doña Angelina? Se lo vamos a invitar por ser la más soca que usted. Para poner ahí. Voy a irte a la oírte. ¿Cuánto vale el queso doña Angelina? ¿Qué vale? La mitad y es que sale. Que no es caro. Un poco por mitad. Va a traer uno por veinte que sale. ¿Pero van a traer esa onda? Oigan oigan. Oigan. ¿Tres que sale? ¿Qué va a traer? ¡Tres que sale! ¡Tres que sale! A ver si va. A la onda. Me lo voy a invitar a eso. A mí me voy a ayudar al próximo. ¡Ah! Y traeme chicharrón señor. Es picante y barbacoa. ¿Vos todo querés? ¿Qué dices? ¿Coca también? ¿Y ella? A la onda un coca. A la onda pide a su casero. No tengo. ¿Vos se me manda? Y la otra no. Yo no soy tu casero. A ella le da la mano y las patas. Le da la mano y las patas. Igual sé. Ambao. Le dijo. Ambao. Le dijo. Ay déjelo. No mamá. Ella me pidió para una. Pero no ando pidiendo. ¡Ah! Ah no. Solo toca las cosas. ¿Cuánto lo tienes que agarrar ahorita a Eva? ¿Ah? Agua. Agua. Dije yo. Porque ella está pidiendo agua. Por eso le estoy diciendo que es agua. No estoy pidiendo. Pero si me descubrías. Mira el camarógrafo. ¿Cuántas veces me ha visto a mí grabar sentado? ¿La vez que he venido? Mírenme. 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 Aquí estoy. Mírenme. Para la lámina estoy grabando. Tengo que buscar. Tengo que buscar el ángulo. Tengo que buscar lo que es. Tengo que buscar. Paz a la galera. Me voy a buscar. Para buscar el ángulo. Me voy a buscar. No es cierto. Mírenme. Así de. Para la lámina. Yo estoy. Y a hablar a la pechuga. Mírenme. Es que viene. Tengo que comer. Que te lleva hambre. Ay. Ya hay tortilla. Tengo que comer. Tengo que comer. Así va a quedar en la mano. Más tarde. Tienes. La pechuga. Uy cambiado seguro de esta cosa Pechuga suca te esta diciendo Pechuga suca te esta diciendo A mi no me dicen asi A mi no me dicen asi Oye que le dice mi esposa el caballo Le esta diciendo cambiado Y el ni pija tiene pija Pero el caballo tiene esposa muchacha Pues si Miren pero no hablo ya porque ustedes Se controla para hablar abusivo para hablar no respetan Todo por la culpa de Angelina A ver No respetas señora Ya tiene sesenta y tantos años Y todavía ahí faltando respeto Y le pega a uno va Si le pega a uno hijo ajeno Oye que ella miren maña mala que tiene Ahora miren que usted se acostuma a pegar Ah A ver porque esta hablando también Usted dijo que de alla se oye la voz Maña y costumbre tiene Si lo quedo Si lo dice después se para para atras La Morelia me dijo que ya Amigo ya no puedo tortear La costumbre es tener Si cuentan la manera de querer de estar vos Tu me sautemos para el litro y medio De pepsi Y todos los días Doña Angelina viene de tortillas aquí en las tardes Todos los días los tres Yo tengo cinco Pone diez Cinco nada mas tengo Y cuanto Para poner nada vos solo para cerveza Tienes pisto Y cuanto ¿Lilas de Mezcoce pe? Cuantos libras de Mezcoce? Una roba Una roba Una roba todos los días Mira yo ya puse treinta ya Más no puedo poner ya Se le ve ¿Vas a poner por eso? Una pepsi me llega Porque me van mal a esa mujer Son miserables para comprar comida Pero con una cerveza así Porque la cerveza me la han enviado Llevas pisto Si quieres conectar tu abuela Algún día tu abuela no va a estar El pisto se va a quedar Solo se lleva perni lo disfrutado Se lleva uno Que puta le ha marco Pero uno pone pero no andas legando Cada ratito No andas legando Voy a estar poniendo Si Ya acabas Habia diez Ahí esta 12 12 El sal de 20 pues Me ha cambiado Porque quitándola Mire El le tocaba con manche No vos Con manche me va a quitarle maíz Dice Con la mano Sigue la tortillería Dice Pero déjelo hablar Pero mire esta bien Si me meto a hablar 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 Están trabajando Oiga Si yo hablo Ya le dicen a doña Angelina Oiga doña Angelina Que es lo que está hablando El comacho No Esto Mire pues Ya esta hablando El burro No te estamos criticando Yo le estoy diciendo Que dejara un pintal de maíz Para seguir mi comacho Yo le dije así Porque aquel día Toto le trajo maíz robado A mi huevo No Estaba alegando Pero puso su venta de tortillas Dice Con manche Así dice Así dice Este burro Hombre No ha quedado Enmojado Miren como le toca la cuca Miren miren Como le toco la cuca Y al culo Se lo toco si o no Cindy Pero como no lo tiene saltado A Cindy Lo toco No lo toque Lo toque No lo toque La toco no Cindy A doña Luque 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 Se lo va a tocar Porque así lo tiene Pasar Jajajaja Come caca Ojeito Es parada Donde esta la Cindy Le toco la cuca No comanche Dale Que mi huevo tiene Voy a ver A ver Mi huevo habla Porra pero esta la cuca No pico Los dos de picante No viene Bien amigo ¿Picace? Hasta donde esta Comanche mi huevo tiene Donde esta parado No hombre El dice que El viene bien El mire El me dice Yo estoy torteando Ahorita no puedo agarrar chicote Estoy torteando No me dejó No me dejó No me dejó Ella dice Mira Vos tocas cuca Pero al menos toco cuca No pico Vos hombre Ya vas No me estas diciendo Que estoy tocando Una bolsa Tortilla A mi tambien Tortilla Quere va con mancha Vos hombre Vos sos el que quieres Si yo quiero Estoy pidiendo un quetzal Come man Ah? Come Por eso No Usted que quesones Esos donde lo comes Ah tu me haces queso Es de primavera Ah Esos son buenos Es mejor el natural Que ese Este es de fábrica Este es de fábrica Yo tambien quiero un quetzal Este es de fábrica Este es de fábrica Este es de fábrica Es de fábrica Mira Marcos Marcos Mira este vidante Como me estas haciendo Ve Estoy comiendo Mira Como que Quieres esa Me dice No queres? No queres? Pues no Vaya Vaya Yo ofreciendo te estoy Ahí esta Que esta Mira Jaira Aquí esta bien Tienes que hay tirado Para la cara Trazlame un pedacito Marcos No porque Mi mamá dijo que le invitara a su queso Y te va a dar la tortilla A regalar No tengo a Angelina yo No para que Esos negocios Pues si ese negocio Si algo se va a regalar Se regala el corazón De un moreno Caballo Loco 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 Mira el vino Como agasta Yo no quiero Yo no quiero Mira Los quiero Mira por Dios Agarralo un poco Loca 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 Una cosa Voy a decir Yo Si anda aquí En el grupo No tiene que apartarse Él Porque se está apartando Y yo Y no quiso Y ahorita no quiere Porque se están pidiendo un favor Comanche Para ser la Morelia No le gusta hacer ni favores Ni poner nada Sonido Mira porque están hablando porque pusiste Sonido 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 Pero Si el tempeo otra vez Se hace el día Igual es que hay ¡Oh!